Es que ya ni siquiera es un rojo Ni le damos Es que no es un arma, el culero Uy, uy Ándale, güey, ándale No, ese no es Al lado La tienes bien pelada, güey No, olvídalo No, cómo no, la tienes bien pelada, güey Lo que cae al pendejo, eh Al lado, mi regalo, güey Oh Oh